¡Suscríbete al canal! 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 Gambirlum. Me lo va a llevar. Ya me voy a poner una daga. Tenemos ya más o menos uno de cada, ¿no? Me falta un estandarte. ¿Qué más me falta, tío? Un arquero también me falta. ¿Tú qué tienes? Siete de fuerza. ¿Y este? Nueva inteligencia, nueve fuerza. No sé si rapidez tiene once. Joder. Es mejor este, creo, ¿eh? Está roto el puto Fénix. Vale, buenísima. Me das un casquito que me viene de puta madre, loco. Ha hecho dos manos, guerrero. Guerrero. Este es un caballero, este es un ladrón, este es un mago y un sacerdote. Vale. Si le pongo esto a este tío, se convierte en un guerrero también, ¿no? Entonces tendríamos caballero, guerrero, ladrón, mago, sacerdote. Me falta estandarte y me falta arquero. Y tendríamos uno de cada tipo. Ya tendríamos con eso uno de cada tipo, por lo cual desbloquearíamos una formación, ¿vale? Que además creo que es una formación bastante buena. Aumenta las estadísticas de todos los enanos. Otra espada, esa espada no la vamos a vender para poder mejorar esta. Y voy a comprar estas dos cositas y pelear aquí. Esto te lo voy a poner a ti. Joder. Estoy acostumbrado a vender ahí abajo a la derecha, ¿sabes? Rapapí, rapapá, rapapí. Vale, por ahora vamos bastante bien. Otras sombras, fantástico. Otra daga de estas, fantástico. Todo es fantástico. Esto para ti, esto para ti. Esto no lo quiero para absolutamente nada. Oye, mi healer, ¿dónde está mi healer? ¿Dónde está el healer, tío? Otro bastón hechicero, ¿tú qué eres? Fuerza. Mira el bastoncito, ¿no? Tres, cinco, diez, tres. Es la misma, ¿no? Sí. Las armas tienen los mismos atributos todas, sí. Míralo, se queda súper lejos. Bastón divino. Tres orcos navajas. ¿Podemos con esto? Yo creo que sí, ¿no? De sobra. Vale, perfecto. ¿La pluma de fénix la vendemos? Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Que en el último vídeo. Esta pluma de fénix, sé que os dan tres embolia si la vendo, pero es que me parece la polla, tío. Hacer esto, ¿sabes? Mejorar tres niveles del puto golpe. Me parece increíble. Lo siento, pero me parece absolutamente increíble. Eh... Perdón. Vale, vamos a hacer este combate. Bastante gordo este combate, ¿eh? Buenísima. Wow, wow, qué pedazo de loot. Eh... Esto para ti. Y esto me da rapidez, peso... Me quita algo de estresa, pero la estresa me da un poco igual, ¿no? Esto mejor para ti, perfecto. Vende, retirar, vamos. Tú que tienes inteligencia nueve. Voy a pillar a este enano, así hacemos otro mago. Me da para otro healer y luego estandarte y arquero, ¿no? Me da para todo. Fantástico. Hay que buscar el arco y hay que buscar el estandarte. El estandarte saldrá tarde o temprano, ¿vale? Es súper fácil conseguirlo. Casco de ira. Eh... Inteligencia y sabiduría. Inteligencia... Dice esto 8, ¿eh? No es malo ese enano. Este casco de la ira, ¿para quién va, tío? Para... Vale. Te voy a hacer healer. Dos healers, dos magos, perfecto. Me falta el estandarte y el arquero, ¿vale? ¿Y tú qué tienes? Nueva inteligencia, fuerza, destreza... Apoyar a este enano también. Hombras divinas. Aquí. Vale, tenemos buen team. Además, con doble fénix no ves el daño, ¿eh? Brutal. Wow. Esto es un guerrero. Sí. Casco de ira mejorado. Pues, para ti... Esto debería ponérselo a él, más bien. Y esto a ti. Y... Esta mía... Es que este objeto a mí no me gusta, tío. Tú, ¿tú qué tienes? Once de inteligencia. Fuerza de... Tienes muy poquita destreza. Podríamos poner esto a uno de ellos. Estamina, fuerza... Da un montón de cosas, ¿eh? Pero claro, luego habría que cambiarlo. Es mejor que esta espada, tío. Es que la danza de cuchillas aumenta la versión 25% y desvía todos los ataques físicos. O sea, desvías todos los ataques físicos 3,5 segundos para mitigar daño. ¿Y esto qué hace? Lanzas un H que causa 38-90 daño y genera sangrado. Esto hace más daño, pero pierdes un montón de atributos, solo que ganas peso. Se lo pongo a este, tío. No, perdería el rango... Perdería lo de caballero. No sé qué es mejor. El lanzamiento de H es mejor, ¿no? Vamos a probarlo, tío. Vamos a probar a ver qué tal, ¿vale? Único que es rápido como sus muertos. A ver cuánto daño ha hecho este tío. El de la hacha esta. 6-7. Joder, es el que más daño ha hecho. Junto con este. Otro bastón. Otro enano de sabiduría. Un poco pocho todo eso, tío. ¿Tú? Pocho también, ¿no? Vale, para ti. Y ahora que cuando necesite enanos no me van a salir. Por ahora me hace falta uno de estandarte y el otro de arco. Vale, el arco es más complicado de encontrar, creo. Vale, aquí podríamos buscar el bastón de agua. Este suelta el bastón de agua. ¿Vamos a por él? Es fácil, ¿eh? Uh, estandarte. Bien. ¿Eh? Ganó un total de 100 batallas. 100 gemas. Vale. Bastón de agua. Lo cambiamos por uno de estos, gente. Ganamos mucha sabiduría. Creo que sí, ¿no? Por otro lado, ¿este casco? Pierdo peso, tío. Ganó mucha destreza, eso sí. Pues para ti. Y este que me queda aquí en la mano, te lo voy a poner a cualquiera de estos. Ah, este mismo, ¿no? Y a ti, un puto estandarte, hermano. Disfrútalo. Vale, me falta el arquero y tendremos ya la... Uy, tengo un hueco para uno más. ¿Qué deberíamos poner? Otro, otro... Yo creo que otro tanque no estaría mal, otro tanque. Yo creo que otro tanque no sería mala idea. Doble tanque, ¿sabes? ¿Por probar? Mira, fuerza, siete. Vale, perfecto. Este me sirve para ser tanque. Lo que me falta es un arma. Este tiene una lanza pocha. Voy a ponerte la lanza a ti. Capa de enano. Perfecto para ti. Esto da fuerza, no sé qué. Peso, rapidez. Voy a ponerle a esa hombre, a esa él. 8.90. Podemos hacerlo. Claro que podemos, joder. Tío, solo salen... ¿Veis como solo salen navajas de principales? Mira este pago, 1.500 de daño. Joder. Solo salen las navajas principales. Me parece una putada, loco. Eh... Fragua. ¿Qué me das? Inteligencia rapid... Joder. Qué mierda todo, ¿no? Buah, qué... ¿Barajar? Ah, qué guay, ¿no? Vamos a barajar esto. Peso. Hermano, ¿qué son estas mierdas de atributos? ¿Qué es esta? ¿Por qué voy a pillar resistencia física, tío? Yo qué sé. Es que, ¿qué hago? Qué basura, ¿no? Este va a cora verde, sí. Aquí. Tres rerolls en la fragua y tres mierdas. Buena. No, ni tan mal que me has dado. Una corona de estas. Esto, si te destreza... Te puede venir mejor a ti, ¿no? Además le da peso. Igual debería poner el peso a este o a este tío. Uy, no sé a quién poner este casco, ¿eh? Tiene más peso este tío que este. Se lo voy a poner a él. Y este que me sobra... Lo voy a guardar por si me falta para alguien más. Y esta corona... ¡Wow! Esto lo voy a guardar también. Y esto para... Le sube la sabiduría. Vale, vamos a guardar los cascos. Vale, supongo que podemos con cualquiera de estos mierdas, ¿no? Tú mismo. Estaría guay que este orco, tío. El orco rojo también te soltase un objeto especial. No solo los orcos azules. Estaría guay que el orco rojo también te soltase algo. Daga principal. Es que es increíble, tío. Bueno, vamos a vender otra pluma de fénix. Pero igual me renta esto. Nada, voy a pillar ya un objeto especial. Martillo. Capa. Vale, tenemos cositas aquí. Una, dos... Cambiamos esto. Si lo cambio, lo vuelvo guerrero, ¿no? Sí, lo vuelvo guerrero. ¿Es mejor esto? No. ¿Es mejor? Da más sabiduría. Es que esto da residencia al hielo y lo otro da sabiduría, ¿no? Cargar último más rápido. Está bien. Esto para ti. Otro báculo de mago. El metal de tungsteno. Esto lo dejo por aquí. Bueno, esta daga ya no me hace falta realmente. No sé qué estoy haciendo. Vamos a pelear aquí. Necesito el arco, ¿eh, tío? Para poder desbloquear. Es que me gustaría desbloquear la formación, más que sea. Y algo mejor para mi tanque. Es que mi tanque es una basura, tío. Necesito aunque sea el mazo y el baluarte. Más que sea, ¿sabes? Barajar. ¡Coño, por fin! Gracias, tío. Vale, estas sombreras me dan mucho... Bueno, mucho peso. Me dan un poco de peso. Pierdo un poco de destreza. Me da exactamente igual si pierdo destreza con este tío. Voy a poner esto a este, por ejemplo. Tú eres abanderado. No necesitas esto. Quieres cinco inteligencia. ¿Me merece la pena por ganar tres de sabiduría? No lo sé, ¿eh? Puede ser. ¡Buah! El daño que gana este pavo, ¿eh? El daño que gana el de las navajas... Porque el equipo es una secundaria. Me parece la hostia, tío. Buenísimo. Vale, hombre. Es de la ira. Otro escudo. El escudo ya lo tenemos. Sí. Bueno, pues puedo comprar otro, por si acaso. ¿Qué es lo que me han tropeado? Las hombres de la ira, ¿no? Esto es para magos y cosas. Mira, para este, por ejemplo. No tiene nada equipado. De puta madre. Barajar. ¿Qué cuesta la siguiente tienda? Tres quinientos. Fuerza cinco. Fuerza cinco. Destreza tiene muy poquita para ser arquero. Qué pena. Qué pena. Por si destreza, pierdo uno de estamina. Mira, este gana de todo. Voy a vender eso. La navaja es mejor. ¿Esta qué da? Resistencia física, es verdad. Pero a esa es mejor porque da más daño, ¿no? Ah, no. Cero a cero. No influye en nada. Pues en tal caso prefiero la residencia física, ¿no? Porque la fuerza... Esta estadística aumenta el daño de los ataques cuerpo a cuerpo y el empuje. Pues igual me renta más la fuerza, ¿no? Para ir a la residencia física. Déjalo aquí por si le doy uso. El escudo también vamos a guardarlo. Y me va a hacer falta un enano que sea arquero, tío. Necesito un arco ya. Cuanto antes. Daga secundaria verde. Qué suerte. Y daga, vale. Hombre hace la ira. Daga secundaria verde. Mamá. Gana fuerza. Pierde zamina, pierde fuerza. Se lo va a dar a este. Y esta se las va a poner a cualquiera de estos, ¿no? A ti, por ejemplo. Vale. Bueno, realmente, espera un momento. Es que tengo aquí mil cosas que no voy a utilizar. Estas dos navajas verdes... O sea, normal no las voy a utilizar. Eh... Estas... ¡Uh! Acabo de ver lo que nos hacía falta. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver y vosotros también, ¿eh? Esto vamos a equipárselo a alguien. A nadie, yo creo. Paso, tío. Esto es lo que nos hacía falta. Ahí tenemos el arco. Es un arco de veneno. Ahí está lo que nos hacía falta. Esto. Arco del arquero del sol. 15 a 20 flecha perforante. De putísima madre. Ahora hay que buscar un enano. No sé si esto nos haga falta. Voy a comprar eso también. Wow, wow. Wow. ¿Qué pasa? Ah, ya no tengo hueco, ¿no? Vale, necesitamos un arquero. Podríamos nombrar a este arquero, pero creo que es una mierda nombrar a ese arquero. Sabiduría e inteligencia. ¿A quién equipo yo esto, tío? ¿A quién le mejora más? A ti te mejora bastante, realmente. ¿Ya estás? Ganas sabiduría, pierdes un poquito de inteligencia. Me da igual. ¿Y estas? No le sirven. ¿Podemos mejorar el escudo de este señor? ¿Dónde está? Fragua. Dame algo bueno, por favor. Destreza, regeneración y resistencia física. Está bien. Vale. Me hace falta algún arma, tío. Es un mazo o algo, ¿eh? Y otro... Fuerza, destreza. Estos los voy a retirar porque a estos cascos no les voy a dar uso. Ni los voy a mejorar ni nada. Estas espadas creo que tampoco les voy a dar uso. ¿Estos bastones hay alguno verde? No. Al martillo tampoco le voy a dar uso. A estos tampoco. Voy quitándome cosas, ¿vale? Esa corona es azul. Vale, ok. Perfecto. Eso sí. Vale, pues hay que buscar el enano. A ver qué es este casco de acero azul. Rapidez, peso. Estamina, destreza. Pero ganas fuerza, rapidez y peso. Porque pierde mucha vida eso, ¿eh? Se lo pone a este, yo creo. Él escala con sabiduría. Ese casco de ira, a ver qué tal. Da sabiduría... Vale, es para... Para esta gente. Mira, aquí pierde sabiduría e inteligencia, pero ganas peso y vida también ganas. Nada, ¿no? No renta. Tú escalas con esto realmente. Nada, fuera a vender. Dame el enano, porfa. Uh, aquí tenemos un escudo. Vamos, vamos a pelar esto. Necesitamos ese escudo, ¿eh? Posiblemente sea un baluarte. Sí, es el baluarte, ¿no? Dios, lo que cuesta bajarle. Mira, 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 mira lo que bloquea, ¿eh? La madre que lo parió. ¡Guau! A ver el escudo. El bastión. Vale, me da igual que... Si este enano es de... Arquero o no. A verlo. Nueve estresa, qué maravilla. Toma. Vale, esto para ti. Así, ¿no? ¿Y este casco? Pierde 81. No quiero que pierda peso. Me da 8 de fuerza. Pues va para ti este. Pues ya tenemos uno de cada tipo, ¿no? Habrá que ganar una batalla con este equipo. Vale, esta corona... Te viene bien a ti. Pero me hace falta un casco. Creo que hay que ganar una batalla con esta formación. Para poder desbloquearla. Creo. Nueva formación desbloqueada. ¡Chumba! ¿Cómo que chusma? A ver... Formación. Ahí la tenemos, la chusma. Tener las 7 profesiones básicas en tu clan. Efecto. Aumenta los atributos principales de todos los miembros del clan en un 15%. Joder, no está nada mal, ¿no? No está nada mal eso, yo creo. Chusma. ¿Cómo que chusma? Chusma a tu puta madre. Tienda. Tío, yo creo que otro healer no vendría mal. Pero ya no tengo espacio para otro healer. Tenemos doble tanque, abanderado, doble healer, doble mago. Creo que tenemos un team bastante guano. Martillo de la ira, tío. Mira todo lo que sube. Mira todo lo que sube. Mira el peso de lo que sube. ¡Wow, tío! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto me da resistencia física y sabiduría. Pues ya está. Es que mirad esto, tío. Qué puta barbaridad lo que acaba de aumentar mi personaje. Mi tanque es dios, eh. Mi tanque ahora mismo se ha convertido en dios en la tierra. ¿Estas hombres verdes le valen a alguien? A ti te suben destreza. Pero tú no quieres destreza, ¿no? Eh, a este que no tiene nada. ¿Algún combate mejor? Buah, mi tanque es Jesucristo, eh. Muévelo de ahí si tienes cojones. Nada, perfecto. Joder, qué bien me ha venido ese martillo. Es que es lo que estaba buscando, tío. O sea, necesitaba... Como loco, un arma para el tanque. Porque llevaba la puta lanza del principio del juego. Y me ha salido un martillo azul, loco. Qué suerte. Ahora necesito otro, eh. Para el otro tanque. No me sirve nada, sé eso. Vale, eh... 1300 escudos, no. Banderas... Podemos hacer este, ¿no? Estos chamanes, mago de fuego, dos de pica. Lanceros... Sí, vamos a hacer este mejor. Hostia, vamos muy bien, eh. ¿Quién es el que más daño está haciendo ahora mismo? 1600... 1870... 1400... Un poquito todos, ¿no? Otro tungsteno. Va a ser increíble, otro tungsteno. Anillo de restauración... Posibilidad de crítica... Uf, posibilidad crítica. Yo creo que daño no nos hace falta. Nos hace falta aguantar más. Gana uno de estamina, ¿no? O le ponemos un anillo de restauración al tanque. Un anillo de restauración para el tanque no es malo, yo creo, eh. A pillarlo, tío. ¿Otro arco? Este, pero ese tiene que ser chungo, tío. Flexa perforante, 4 a 8 de... Ay, ¿cómo que 4 a 8? Esto podemos hacerlo entonces, ¿no? 4 a 8, eso es poquísimo, ¿no? Me pegan bien, eh. Inmune, inmune, inmune. Otro arco del sol. Uf, mart... Hostia, qué pena no poder llevarnos esto. Bueno, espérate, espérate. Igual podemos cambiar el hacha esta por esto, eh. Perderíamos 12 destreza, que me la puto pela. Pues somos guerreros. Ganaríamos muchísimo peso esta mina. Yo creo que es mejor este martillo que el hacha esa, eh. Que el hacha mete sangrados, pero... No sé yo, tío. Perderíamos 6 de fuerza. Me conviene perder 6 de fuerza, ¿no? O sí, igual sí. Inteligencia, pierdo. Se lo equipó a él. Aquí pierdes uno de estas... Perfecto. ¿Escudo? Ese escudo es verde, ¿no? Sí. Fua, los orcos de martillo son duros, tío. Los martillos dan bastante miedo. Hostia, estamos muy fuertes, ¿no? Me da la impresión de que estamos bastante fuertes. Mira, primero es que me sale el casco de cobre en toda la partida. No quiero nada de esto. ¡Eh! La tienda, un momento. Subir. Teníamos 7000, tío. Arco de la ira... ¿Qué arco es mejor? Vale, el del sol, ¿no? Lluvia de flechas, flecha perforante, mil veces mejor. Tres martillos, cuatro lanceros. Vamos a ulcerar este, que es más fácil. Hostia, siento que voy. Bastante fuerte. ¿Cómo lo veis? Vamos bastante guay, tío. Hombre, las divinas mejoradas. Otro estandarte para mejorarlo. Otra corona. ¡Uh! El casco este. A ver. Eh... Salones. Fragua. Destreza. Crítico. Probabilidad de crítico. ¿En serio, tío? Vea, inteligencia. Yo qué sé. Así curas más. Salones, entrada, enanos. Este casco, ¿a quién le viene bien, tío? ¿Qué da? Tú eres tanque. Pierdes tres de fuerza y pierdes algo de peso. Pero ganarías vida. Es que no es gran cosa ese casco, ¿no? Hostias. Ah, bueno, pierdes mucho todo. Creo que no merece la pena a ti. ¿Y a ti merece la pena? No merece la pena a nadie, eh. Esto lo voy a guardar para mejorarlo. Este casco divino. Mira, le he mejorado bastante estas cosas. Pierde algo de rapidez solo. ¿Y estas sombreras? ¿Me mejoran a ti? ¿Y estas? ¿A nadie, no? Vale, perfecto. Tenemos un equipo muy bueno. Las cosas como son. Nuestro equipo es bastante, bastante bueno, tío. No me mueven, eh. No me puto mueven. Vamos muy guay, tío. Navaja secundaria. Otra vez el casco ese. La navaja secundaria que yo tengo es verde, ¿no? Sí, así que... Pasando. Y este casco dijimos que no nos vale para nada. ¡Uy, el carcaj! Carcaj. ¡Qué brutal, ¿no? Ganamos 12 destreza, rapidez. ¿Esa sombrera será poca y para alguien? Mira, le suben 5 destreza. ¿Y a los de atrás? ¿A este? Pues nada, para ti. Regresión de vidrio, eh. 1400. Que tenemos 2 martillos. Se puede hacer este combate. Gente, mi equipo es la hostia. ¿No creéis? Vámonos. Otra navaja secundaria. ¡Eh! Lotea 100 ítems. 5 gemas me han dado. Sombrero azul. Esto verde. Vale, sombrero azul. Alguno de estos, supongo. ¡Sombre a ti! Pierdo 2 de sabiduría y gano 4 inteligencias. No me vale la pena, yo creo. No me vale la pena. ¿Y este báculo verde? Ya lo tienes verde, ¿no? Pues dejamos por aquí para mejorarlo en un futuro. Esta navaja no me vale para nada. Este son 2 martillos, defensores... Se puede hacer este combate. Que los del martillo dan miedo, pero... Los del martillo dan miedo, pero bueno. Podemos. Me han hecho dañito, ¿eh? Eso no lo quiero. Uh, aquí tenemos un... Perfecto. Tenemos un escudo para el segundo tanque. Que de puta madre, ¿eh? Un escudo para el segundo tanque. Bloquear, 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 bloquear. Hijo de puta, ¿eh? Cuanto. Bien. Bien. Otro bastión. Y otras hombreras de ira verdes. Vale, bastión. Te llevas esto por aquí. Bueno, este escudo... Perdemos algo de peso, pero no es la pela, ¿no? Y estas hombreras de ira... Hostia, se ha abierto inteligencia por un tubo, ¿eh? Mira, se ha ido inteligencia. Brutal. Esto para ti. ¿Estas son mejores? No. Pierdo uno de sabiduría, rapidez, peso... Nada, vender. Vale, ¿qué tal veis la partida, chicos? Está guapa, ¿no? Uh, ¿qué tenemos aquí? Un bastón verde, puede ser. O sea, uno de agua de calidad verde. Dios, qué poderoso voy. Tengo la impresión, ¿eh? Muerte, coño. Inmune, inmune, inmune. Para. Muere ya, coño. Ah, no. Bueno, podemos mejorarlo, ¿no? Puedo guardarlo para mejorar el que ya tiene él. 1800. Este combate es de 1800. ¿Por qué? Cuatro defensores, dos estandartes. Hostia, este puede ser un combate durísimo, ¿eh? Me arriesgo. Venga, prueba de poder para mi equipo. De sobra. Igualmente hace un testeo de poder esta batalla, ¿eh? Casi 2000 de poder. Una lanza dorada. Bien, la lanza dorada al menos mejor que el tachusta de lanza, tío. Mira, aumenta bastante el daño. Esta mina. Bueno, 14 de fuerza al peso. Bien. Vale. Esta corona ya no me hace falta, ¿verdad? Bueno, puedo mejorar la que lleva él. Vale. 1700. 1700. Podría buscar algún combate más en sí. 2000. Aquí tampoco. A ver. Los navajas pegan muchísimo, tío. Destreza, rapidez. ¿Esto te sirve? Ganas destreza y fuerza. Y estamina y un poco de velocidad de ataque. Yo creo que sí. Más que las de ira estas. Pierdo una sabiduría. Vale, este combate es más sencillo. Vale. Si no me mata el élite... No me baja la vida, tío. Es que no me baja la vida. Es que... Sobrado, ¿eh? ¡Buah, chaval! Ya ves tú si sobrado. Y tenemos 11... ¡Uh! Podemos vender esta mierda. O pillarnos una cerveza. Voy a pillar esto y venderlo. Estoy loco. Posiblemente. Pero ahora hacemos así. Tienda. Y desbloqueamos cantos karchi. Estandarte de esperanza. Y lo siguiente es... Arquero del sol y aljaba arquero del sol. 15.000 cuesta. Vale. Estamos cerca. Podríamos hacerte combate. Este combate parece chungo, ¿eh? Vamos a hacer mejor este, ¿no? Cuatro martillos. Durito eso, yo creo, ¿eh? A ver, ¿cuán durito es? Nada, durito nada. Bueno, sí, 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 sí. Me están reventando, ¿eh? Cuidado. Joder, es que los martillos hacen un daño. ¡Oh! Rapidez e inteligencia. A ver, 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 a ver. Esto, ¿para quién iba? Para ti. Esto ya no me hace falta, entonces. Esta navaja secundaria va para ti. ¡Qué rico! La verdad ya no me hace falta, entonces. Este bastón de hechicero para ti. Y este podemos guardarlo para mejorar ese. Y estas hombreras divinas. Para ti, ¿no? Bien, joder, que mejora más tocha, tío. Buen combate. ¿Hay martillos aquí? Aquí no hay martillos. Este se puede hacer, este combate se puede hacer. Es que los martillos me dan un miedo. Madre mía, qué bien vamos, tío. A ver cuánto... A ver si podemos llegar a la oleada a 50. ¡Uh! Vale, a ver, estandarte de la esperanza. Última resistencia. Dios, solo que ganas con esto. Si el abandonado nos ha empujado demasiado hacia atrás, otorga un escudo equivalente al 50% de la vida máxima del usuario y 20% de la necesidad física de 25% de todos los aliados. Este es mejor, tío. Este da velocidad de ataque, ¿no? Aumenta velocidad y velocidad de ataque a todos los aliados. 25%. Es que es bastante aumentar eso, 25%. Pero esto es un escudo. Es que no sé qué es mejor, tío. No sé si el de la esperanza es mejor. Además, cuesta 300. 300. El inspirar es 100. Esto es 300. Yo creo que no, tío. Los atributos son muchos. Aunque los atributos en este tío me dan exactamente igual, ¿eh? Voy a probarlo. Pero vamos, no me convence en absoluto. Nueva navaja. Perfecta. Ya no me hace falta. Casco divino. Dios, la sabiduría como aumenta, tío. Vamos a guardar este para mejorar este. Y baluarte. Pared de escudos. A ver la pared de escudos. Reduce la fuerza de impacto por un factor de 4,5 daño recibido por... No sé muy bien qué hace. Pero parece mejor que el mío. Al menos en estadísticas es mejor que el mío. Casco de enano. Pierdo peso, pierdo peso. Vale. 10.000 de oro. Aquí hay martillos. Aquí no hay martillos. Aquí hay físicos. Mágicos. Un abanderado. Vamos a probar esto, ¿eh? Vale. El escudo físico parece que lo pone siempre, ¿eh? O sea, el escudo físico da igual si le empujan. Él lo pone. A ver. ¡Madre de Dios! 1.500 de escudo. Vale. Esto es muchísimo mejor. El de la esperanza es mucho mejor que el estandarte de la guerra. Lo siento. Se va el carajo. Hombre, que sí se va el carajo. Hombre, que sí se va el putísimo carajo. Y estas hachas no las voy a utilizar, ¿no? Déjalas ahí por si las mejoro y son mejores. 4 martillos. No quiero pelear contra martillos. Lo siento. ¡Pum! Un escudo a todo el mundo, ¿no? A ver. ¿No lo ha puesto el escudo? ¡Míralo! ¡Cura básica! ¡Ah, que también curas! También cura. Este tío ha curado 108. Y este, 227. Pero sin embargo, está curado 4. ¿Cómo es esta vaina? Hostia, puta. 12 posibles críticas de Hit se lo pone a este tío. Y la lanza a este tío. Gente, ¿qué está pasando? Me estoy chetando a un nivel que no tiene puto sentido lo que está pasando aquí. ¿Tú cuánto crítico tienes a todo esto? ¿Cómo? No, nombre enano. Ah, no, no. Cancelar. ¿Dónde puedo ver el crítico? Chance de crítico 36. Con un daño de 173. ¡Wow! Vale, un arco de la ira azul. Es mejor que este, gente. Daño crítico 4. Recensión rayo 4. Un test de esperanza. Pierdo 6 de sabiduría. Nada, prefiero la sabiduría. Guárdalo por aquí. Tío, pues estoy por cambiar esto por esto, ¿eh? Porque parece que este bastón cura una puta mierda. Voy a esperar una oleada, a ver. Entonces, ¿esto es mejor que esto? Está bien sabiduría que me suda la polla, ¿no? Gano de estrés a rapidez. Peso. Así que esto es una flecha perforante, tío. Prefiero la flecha perforante, realmente. De aquí no quiero nada. A ver cuánto cura en esta run, ¿vale? A ver cuánto vas a curar tú. Y si tal, pues te pongo el bastón del agua. Ese me está muriendo. El del estandarte, porque casi muere el del estandarte. Casi muere el del estandarte. ¿Está loco? Esto es muy tocho. ¡Oh! Hay que matar a este pavo. Eso es un martillo mejorado. Uf, lo que eso puede ser un suicidio, ¿eh? Ay, no vi cuánto curó. Venga, vamos a testear aquí. ¿Ha muerto ya el del mazo? ¿Ha muerto ya el del mazo? ¿En qué momento? Vale, ¿cuánto ha curado el del bastón? Ha curado 440, no está mal. Tú has curado un 200 y tú has curado... Es que tú has curado mucha más, tío. Es que el bastón de agua es mejor, parece, ¿eh? ¡Rompemundos! ¿Qué cojones es el rompemundos? Tío, flechas venenosas. ¿Yo tengo eso? Sí, ¿no? ¡Rompemundos! Pero claro, al lado de este. Causa daño en área. Empuje y daño aumentado con el peso del oponente. Es lo mismo. Claro, que este es azul, ¿sabes? Y siendo azul, la diferencia es mínima, ¿lo veis? El puto rompemundos, hermano. Bájalo por aquí. No quiero esa mierda. Gente, ¿qué tal? Estamos jugando estas partidas, así que la estamos jugando bien, ¿eh? Vale, a ver las curaciones y eso. Es que eso, ¿qué es? ¿Qué es esta puta mierda, tío? Vale, vamos a probar a ponerle un bastón del agua. Tres martillos. Los martillos me dan miedo, ¿eh? Los martillos me dan mucho respeto. ¿Quién va a ser el boss de la oleada 50? No voy a arriesgar con un combate tan tocho. Tampoco quiero... Tampoco quiero mierdas de combate, por favor. Vale, venga, vamos a hacerlo. Hay que testear, ¿eh? Hay que testear límites. Mamá. Mamá. Ey, perdón. Ah, vale. Pensé que era algún boss o algo, tío. Destrés y recencia... Uy, muy bueno, ¿no? Destrés y recencia física. Uy, mira lo que tenemos aquí. Otro baluarte. Ese baluarte es mejor que este, entonces, ¿no? Perdemos sabiduría. Yo creo que sí, tío. Porque es que esto es para proyectiles, creo. Proyectil. En cambio esto reduce el daño. Ganamos destreza, perdemos inteligencia. No se lo voy a... Vale, déjalo por ahí. Vale, busquemos algo sin martillo. Mira, este no tiene martillos. Tiene enemigos tan sencillos, pero tiene dos de estos. Vale, puede ser un combate complicado. Esperemos que salga bien. Madre mía, qué paliza, tío. Nueva sala desbloqueada, redada. Se puede acceder a redadas del vestíbulo de entrada. Un nuevo jefe de incursión está disponible cada sin... ¿Cómo? Tomo de perspicacia. Absorbe el tipo de daño mágico recibido y lo almacena. Libera toda la energía almacenada después de recibir cinco golpes con una explosión desagrada que cura todos los aliados en su... Hostias. Esto es para un tanque. Posibilidad de aplicar sangrado durante cinco segundos al atacar. Daño aumentado contra objetivos sangrando. El cristal sagrado no es malo, ¿no? Ah, es el daño mágico. Absorbe el... Vamos a pillar el anillo de sangre este. Máscara de asesino. A ver... ¿Es mejor? Ganas de estrés y rapidez. Creo que sí es mejor. ¿Y esto? Es que me compensa perder peso, tío. Gano mucho fuerza y gano mucho todo, pero... Yo creo que sí que compensa. Vale, lo de aplicar sangrado supongo que se lo pondré a él. Que es una puta bestia parda. A ver un momento. Salones. ¿Dónde está la redada esa? Entrada, habilidades, formación, inventario, fragua, reserva, menú. Incursión. ¿Qué coño es esto? Troll de las cavernas. No se recomienda luchar en incursiones sin la inversión adecuada en el árbol de habilidades. Inmuna congelamiento. Regena 8% de vida máximo y elimina una flecha cada 2 segundos. 25 resistencia física, resistencia al trueno. Se producirá un grito de batalla cada 10 segundos. Causa miedo a todos los enemigos durante 30 segundos con un 25% de probabilidad de cada uno. Actividad pesadilla si en algún enemigo tiene 3 o más acumulaciones. El daño aumenta un 100% si la vida está por debajo del 20. Golpea el objetivo principal con el doble de daño y a cualquiera que esté cerca de él con daño. Dios bendito, bandera blanca. Siempre está disponible en incursiones. Se requieren tácticas especiales y convociones de equipo. 25.000 de oro, 150 experiencias, 50... ¡Dios bendito! Gente, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Podemos gastar todo, ¿eh? Un bastón del trueno. ¿Es mejor el bastón del trueno? Bueno, el boss es inmune al trueno, ¿no? Resistencia del trueno. ¡Eh! Un mago nuevo. ¡Uy! Pirómano. ¡Uy! ¡Uy! Podríamos intentar este combate, ¿eh? Aunque puede ser jodido. ¡Uy! Me gustaría intentar esto, ¿eh? Ese pirómano me tienta. Fénix. Pirómano. Son muchos magos todos. Aquí hay demasiados magos. Me pueden hacer mucho daño con daño penetrante, ¿eh? Igual es una troleada intentar eso. Lanza dorada. ¡Eh! Escudito. No. Hostia puta. Oye, ¿qué soltará este tío que es dorado? ¿Qué? ¿Se soltará algo súper tocho, tío? Avatar de fuego. ¡10.000! Claro, que esto... Esto tiene que reventarte, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que voy a subir la tienda. Y me va a enfrentar al orco. Gente, me voy a enfrentar. Que sea lo que Dios quiera. ¿Perdemos? Hemos perdido con dignidad y con la cabeza muy alta. Hemos llegado súper lejos. Esto no lo voy a equipar porque el tío es inmune al trueno. Vamos a intentarlo, chavales. Troll de las cavernas. Batalla. A la guerra. Velocidad 1. ¿Vale? Y si se pone fea la cosa, huimos. Vale, se están curando, mis colegas. No le baja la vida, ¿eh? No le baja, no le baja, no le baja. Me piro. Me piro, me piro, me piro. Me piro, me piro, me piro, me piro. Me piro, me piro, me piro. Se me ha muerto un mago, tío. Bueno, hemos escapado a tiempo. Nos mataba, ¿eh? ¿Cómo coño matas a ese tío? ¿Cómo matas a ese tío? Qué guapo las incursiones. Pero creo que es imposible de matar, ¿eh? Qué pena no haber escapado a tiempo para salvar al mago, tío. Qué pena. Hombre de asesino. Hombre de asesino azul. Doble de hombre de asesino azul. ¿Alguien que quiero que vaya con destreza? No, pero no le va. Vale, necesito otro... Necesito otro enano, ¿eh? Y le ponemos el báculo del trueno. Qué pena que haya muerto. No le he podido salvar a tiempo. Vale, fantástico. Me das un enano, por favor. Hostia, las batallas empiezan a ser tochas, ¿no? Empieza a haber una cantidad absurda de enanos, de orcos. Uy, 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 uy. Qué daño me acaban de hacer. Hostia, qué daño me acaban de hacer, ¿no? De repente. Aljaba del arquero del sol. Flechas de fuego, tío. Son mejor que las venenosas. A ver, ¿las venenosas qué hacen? Ah, no puedo verlo, tío. Bueno. Harán, pues, lo que tienen que hacer, envenenar. Flechas de fuego las voy a vender. Esta máscara verde la voy a guardar. Estas no las quiero. ¡Eh! Otra aljaba verde. Me falta un personaje, tío. ¿Te imaginas que ya no vendan enanos? Que me están haciendo polvo, ¿eh? Es que se nota la ausencia del mago, tío. Se nota mucho, ¿eh? Se nota que me falta un enano. Valvarte, a ver. Malta mil orcos. Diez gemas de recompensa. Puta madre, ¿no? Esto por aquí. Esto lo retiramos. Más aljabas de estas, ¿no? Por favor, necesito un enano. Dámelo. ¿Cuántos estandartes? ¡Eh! Tenemos tres estandartes de la esperanza. Salones. Fragua. Bueno, destreza, rapidez, resistencia física. Vale. Mantiene la... Vale, mantiene la sabiduría. Forja un ítem de calidad rara. Sabiduría y crítico. Crítico. Inteligencia. Sabiduría y inteligencia. Mismamente, ¿no? Vale, salones. Perfecto. ¿Me puedes dar un enano? Porfa. Es mucho pedir. Pidamos un sombrero. ¡Gracias! Es una basura de enano, ¿eh? 6 y 2, pero bueno. Coño, un sombrero azul. Supongo que le vale esto. Le vale esto. Y... ¿A hombreras? No tengo hombreras, tío. Bueno, ya pillaremos algunas hombreras. Dame unas hombreras, porfa. Estas mismas, tío. Este baluarte... Lo guardo, pues. Esos tres son verdes. Estas mismas, ¿no? Vale. El primer boss, gente. Qué locura, ¿eh? Y seguimos avanzando. Pero seguimos avanzando como si nada. Esto es una barbaridad, ¿eh? Vamos muy tochos. ¡Oh, oh, oh! Me ha bajado mucho el daño de golpe. O sea, la vida. ¿Qué ha pasado? ¡Mira el mago! Mira la vida de este, del arquero. ¿Qué cojones es esto? Casco del arquero del sol. El fuerza y residencia física. A ver, ese casco. ¿Qué coño es esto? ¿Esto qué da? ¡Wow! Inteligente. Vale. Esto es para... Para esta gente, ¿no? No puede ser que sea peor. Vamos a poner a este, supongo. No sé muy bien para quién es ese casco, tío. Tú eres pícaro, pierdes destreza. Nada, esto lo voy a tirar. Joder, los combates empiezan a ser chungos ya, ¿eh? Pero aún así podemos. Fíjate en mi vida. Mi vida no baja. Joder. Casco de la ira azul. ¿Esto le sirve a alguien? Esto es para magos, tío. Mira, 13. No, no puedo ponerle eso que le quite tanto, tío. Piro 3 inteligencia. Nada. ¿Cuánto cuesta la tienda? 21 cas. Por eso, míticos y legendarios. ¿Los míticos, tío? Me gustaría ver algún mítico, tío. Bendición, estandarte de coraje. Estandarte del coraje. Y bendición. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Sabes qué estaría guapísimo para la progresión? Que al mejorar la tienda, te diesen un objeto de lo que acabas de desbloquear. ¿Me entendéis? Yo creo que eso sería increíble. Se lo voy a comentar al Def a ver qué le parece la idea. O sea, por ejemplo, yo ahora, tienda. Le doy aquí 21 cas y me das una bendición y me das un destandarte de coraje. ¿Me entendéis? Que te diesen esos dos ítems. Que luego te pudiesen salir y tal. Pero que te los diesen. Eso molaría un montonazo, tío. Vale, ¿cómo salgo de aquí, coño? Joder, me confundo con los menuses, loco. Cuatro martí. Es que los combates son... Estoy buscando combates más o menos sencillos. Para no arriesgar, ¿sabes? Qué rápido es el del trueno. ¿Por qué es tan rápido ese pavo? Tres de estos. Tres mil, dos mil. Dos mil. Hay que ser este, supongo. Dos estandartes estos. Esto puede ser mortal, ¿eh? Este puede ser mortal. Un mortal para ellos. Dios mío. Dios mío. Dios mío, qué masacre. O le a 60. ¿Qué es esta barbaridad? Bastón del trueno, bastón del mago. ¿Otras botas? ¿Las vendemos? No, vamos a meter esto, yo creo. Hostia, yo la vendería, ¿eh? Son seis mil pavos, tío. Que le den por culo a... Que le den por culo a... Es que es una mierda lo de la velocidad, creo, ¿eh? Esto no me gusta. ¿Este bastón del trueno es mejor que este? No. Este da resistencia al rayo. Espérate, ¿este báculo es verde? Sí, es verde. Uf. ¿Intentamos este combate? Que nos den ese... Ese... Ese hechizo. O ese báculo. Puede ser el final de la run, ¿eh? Pero si no lo es, tenemos báculo tocho, yo creo. Hostia, mi vida, como ha bajado de golpe. Levantadme, levantadme rápido, levantadme rápido. No ha muerto nadie, ¿no? Creo que no ha muerto nadie, creo. Bastón de serpiente. Es bueno el bastón de serpiente, tío. Pierda de sabiduría y pierda de inteligencia. A ver, ¿cuánto hace este hechizo? 177 y perfora 10 enemigos con 50% de quemarles. ¿Y este? 114 daño a todos los enemigos quemados y extiende su vibración por 5 segundos. No se puede golpear críticamente. Ah, esto sería para combinarle, ¿no? Como para ponérselo a él. Me he arriesgado para nada. Bueno, para el oro. El del estandarte come muchísimo daño, ¿eh? Es que el del estandarte va para adelante. Uh, la tienda. Bendición estandarte de coraje. Fallecimiento blanco. Capucha raptor blanco. Capa de raptor blanco. ¿Qué cojones? Mira, pueden salir legendarios ahora. Mamacita de la noche. ¿Qué coño? La bendición. Bastón sagrado de dos manos. Me da fuerza. A ver. Esto es una decisión dura, ¿eh? Hay que probarlo. A verlo. Si un aliado cae por debajo del 25% de la vida, instantáneamente remueve todos los debilitantes y restaura toda la vida. ¿Cómo? Hay que probarlo, ¿eh? Rayo, peso. Ya tengo unas de estas. Bueno, pero me las puedo comprar para mejorarlas. Porque estas son... La aljaba que yo tengo es azul, ¿no? Sí, es azul. De modo que estas aljabas me faltaría otra verde. Vale. Igual se pueden mejorar las aljabas, ¿eh? Ult erupción. Martín. No, eso es una locura de combate. Eso es una fumada de combate. Erupción. Aquí hay otro. Magos. ¿Nos arriesgamos? Que quiero saber qué es la erupción esa, tío. Vale, este combate puse una fumada, pero me la suda. Hay que arriesgar. Estamos ya... Hemos batido nuestro récord ya, ¿sabes? Dios, mi vida. Acaba de morir alguien, ¿eh? Se ha muerto alguien. ¿Quién ha muerto? Ha muerto un hechicero de nivel 18, tío. Bastón de fuego. Ultimate erupción. Y este tiene unas dagas... Hostia puta. ¿Dónde está el bastón ese nuevo? ¡Ey, el bastón! No me digas que no me lo han dado porque no tengo espacio. No me digas que no me lo han dado porque no tengo espacio. Me quiero morir. Me quiero cortar los huevos ahora mismo en directo. ¡Epa! Canto escarcha. Bastón de hielo. Gente, vamos a vender esto, 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 esto. Es que tengo cosas aquí que no voy a mejorar en la vida, tío. El bastón de serpiente no me ha convencido de una mierda. No, esto tampoco. Esto tampoco lo voy a utilizar. Este martillo, por muy bonito que sea, no lo voy a utilizar tampoco. Dame el canto escarcha. Y dame un puto enano. Ahí está. Inteligencia 1. Me cago en tus muertos pisados. A ver, con este, con esto. Lapa brota del suelo 5 veces por 48 de daño. 30% de probabilidad de quemar por 10 segundos. Lo probamos, a ver qué tal. Vale, necesito equipamiento, mi nuevo enano. Vamos a pillar esto mismo. Algunas hombreras. Pues nada, ya está. Vamos a pillar con estos, a ver qué tal. Lo de congelar les mola bastante, yo creo. Que me están haciendo mucho daño, tío. Vale, los magos, yo creo que no han hecho mucho daño. ¿Cuánto han hecho los magos? 5, perdón. 5.000. ¿Y tú? Pues sí que han hecho, sí. La bendición. La bendición vale la pena, tío. Erupción. No vuelvo a arriesgarme. No vuelvo a arriesgarme. Dios mío, que lejos estamos llegando. Se está muriendo alguien. Levántalo. La bendición, levántalo. Se ha muerto otro. Oye, la bendición, ¿qué pasa? No funciona. Es una mierda. Tío, prefiero mi fénix, eh. Llamadme loco, pero prefiero mil veces el fénix. Se han muerto los dos magos y se ha muerto... No, se ha muerto un healer, los dos magos, el del martillo... En fin, vamos a estamparnos ya. Ya está, se acabó. ¿Sabes qué contra este, tío? Nos vamos a estampar. Mira la hostia, mira la hostia. Pum, un cuarto de vida. Me gasuda morirme. No le baja la vida, eh. La última oración salvo a no sé quién, vale. Pues ya estaría, chicos. Hemos llegado lejísimos. Hemos llegado lejísimos. Estoy contento, estoy muy contento, eh. 63 gemas. Hemos llegado ultra lejos. Hemos comprado cuatro puntos de habilidad. Más vida y sabiduría. Bendición de reducción de daño entre segundos. Ah, una cura crítica, ¿no? Esto es para los sacerdotes. Oportunidad extra de luta a los ladrones, eh. Crítico adicional. Y esto es crítico adicional también. Podríamos dar full crítico y así nos garantizamos muchísimo daño, eh. Destresa a todos los enanos. Esto es muy bueno también. Una flecha extra por arquero. Esto me parece una locura. Tengo que darle todo, ¿no? Una flecha extra por enano. Me parece la hostia, eh. Rango aumentado. Vale, chavales. Una hora de vídeo. Nada, voy a subir... Este es un único vídeo. No voy a hacer dos de cada secundario. Este es único. Gente, espero que les haya pasado de puta madre. Ha sido una ruina increíble. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.